Sin embargo, en agosto se propuso la primera ley de expulsión de todos los españoles sin excepción alguna, con un plazo de 30 días y la condición de poder sacar del país únicamente una tercera parte de todos sus bienes. Contribuyó a la adopción de medidas drásticas para consolidar la figura y la identidad mexicana. Eso pasó y los mexicanos les dio coraje, o sea, bacán, ahora quieren que nos vistamos como ellos, que dejemos nuestras costumbres, ahora nos quieren enseñar a hablar de otra manera, ahora quieren que nosotros les sirvamos, que nosotros hagamos esto, que nosotros hagamos el otro, que utilicemos sus monedas, que nos aprendamos sus leyes y cuándo nos van a respetar. No, definitivamente la única manera de seguir siendo como somos, de seguir siendo nosotros, de respetar nuestras raíces y a todas las personas que ayer, por defender nuestro país, sacando a esta gente. A día de hoy no pueden hacer el chistecito que hicieron ayer porque se meten con mexicanos, se meten con más de 160 millones de... no, no solo ellos, sino que saltamos todos. Hola, hola. Soy Gabriel. Y acento. Y así reaccionamos. Vamos a ver, señores. Por cierto, antes de comenzar el video, este es un video del crack, llamado Michelle Junior Historia de México. Seguro alguno de ustedes no lo ha de conocer, pues les deberían conocerlo, por eso les quiero recomendar que vayan a suscribirse a su canal. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Como que, ¿por qué me voy a suscribir a este canal? Muy sencillo, porque él cuenta parte de la historia de México que muchos de ustedes, y obviamente yo, no lo sé. Porque obviamente me falta mucho por conocer. Y hemos escuchado en innumerables ocasiones que sí, que México fue conquistado, que vinieron los españoles, que vinieron los franceses, que vinieron los ingleses, que vinieron de diferentes lugares a tratar de dañarse en México y todo. Y siempre hemos escuchado esa parte de la historia trágica, en donde México no pudo hacer nada porque yo estaba más adelantado, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué creen? En el canal de Michelle Junior Historia de México me acabo de encontrar cuánto México expulsó a los españoles de su territorio. ¿Alguno de ustedes sabían que México logró hacer eso? De pronto, y sí, pero puede que en este video ustedes escuchen datos que tal vez no han escuchado. Y a mí me va a encantar aprender sobre esto, ¿no? Porque quiero atraer el pasado al presente, ¿no? Porque eso ya quedó, ya México es un país libre, soberano, democrático, están progresando. Y a día de hoy México incluso exporta cosas a España y España necesita de México. Pero de todos modos es bueno conocer esta parte de la historia porque quizás hayan cosas en los futuros videos que tal vez no me encajen. Entonces, por eso vamos a ver esto, señores. ¿Cuándo México expulsó a los españoles de su territorio? Por si acaso alguno creyó que no pasó, sí pasó, señores. Así que vamos a ver de qué se trata. En el siglo XIX, México promulgó leyes para la expulsión de españoles residentes en diferentes regiones del país. Según estas leyes, los españoles debían abandonar la república en plazos específicos, dependiendo claro de su ubicación geográfica. El 10 de mayo de 1827, se promulgó la ley de empleo, por lo que ningún español de nacimiento podría ocupar cargo alguno en la administración pública, civil o militar. ¡Ah, bacán! Sin embargo, en agosto se propuso la primera ley de expulsión de todos los españoles sin excepción alguna, con un plazo de 30 días, y la condición de poder sacar del país únicamente una tercera parte de todos sus bienes. A nivel nacional, se promulgó el 20 de diciembre de 1827 la primera ley de expulsión de los españoles, con 42 votos a favor y 13 en contra. ¡Trece en contra! Este sería el primer precedente, ya que en 1829 se promulgó una segunda ley de expulsión. En el marco de estas leyes, se definió el concepto de españoles como aquellos nacidos en territorios actualmente dominados por el rey de España, y los hijos de españoles nacidos en alta mar. La presentación de documentos que acreditaran la excepción era obligatoria, y quienes no cumplieran con el plazo de salida enfrentarían castigos, incluyendo seis meses de prisión en una fortaleza y posterior embarque. El gobierno debía informar mensualmente al Congreso sobre el cumplimiento de estas medidas. Adicionalmente, se contemplaron disposiciones para costear el viaje de aquellos españoles que no pudieran hacerlo por sus propios medios, ya sea por motivos económicos o de impedimento físico. Esto se extendía a religiosos, cuyos fondos fueran insuficientes, y se emitiría un documento que certificaría la excepción de aquellos españoles autorizados a permanecer en la república. En caso de establecerse en repúblicas amigas, los españoles que obtuvieran pensiones o sueldos de la federación conservarían dichos beneficios, pero los perderían si regresaban a territorios controlados por el rey de España. El reglamento también contempló la responsabilidad de los gobiernos estatales respecto a la calificación de la imposibilidad económica de algunos individuos para costear su viaje. En colaboración con comisarios, asignarían fondos de la hacienda pública, asegurándose una asignación justa y eficiente que no excediera a las limitaciones previstas. Se establecieron disposiciones específicas para el transporte de religiosos, con los gobiernos estatales coordinándose con comisarios para asegurar el costo de su viaje, en el caso de que sus provincias o conventos carecieran de fondos suficientes. Además, se subrayó la importancia de la información precisa y oportuna sobre la ejecución del decreto, con gobiernos estatales y de tránsito, así como puertos proporcionando avisos regulares al gobierno central. Todo esto se realizaba con la finalidad de cumplir con el requerimiento de informar mensualmente al Congreso sobre el estado de aplicación de la ley. Este marco regulatorio buscaba, por un lado, asegurar el cumplimiento riguroso de las medidas de expulsión y, por otro, garantizar la atención adecuada a cada caso particular. Este conjunto de medidas representó un punto culminante en el proceso de expulsión de españoles de México en el siglo XIX, evidenciando la complejidad y rigurosidad de las políticas adoptadas durante un periodo marcado por tensiones internas y conflictos externos. Y, a todo esto, ¿por qué México expulsó a los españoles? Después de lograr la independencia de España en 1821, México experimentó un periodo de inestabilidad política, marcados por cambios en la forma de gobierno, conflictos internos y luchas por el poder. Este contexto de incertidumbre contribuyó a la adopción de medidas drásticas para consolidar la figura y la identidad mexicana. Hubo preocupaciones y percepciones en el gobierno mexicano de la época de que los españoles residentes en México podrían estar involucrados en conspiraciones o actividades contrarias a los intereses de la nación. La expulsión se consideró como una medida preventiva para evitar posibles amenazas internas. La expulsión de los españoles también estuvo ligada a un sentimiento nacionalista que buscaba la consolidación de la identidad mexicana independiente de la influencia extranjera. En este contexto, la presencia de españoles era vista como un vestigio del periodo virreinal y se buscaba la afirmación de la soberanía nacional. La salida de españoles también implicó la pérdida de recursos económicos y capital humano. Algunos españoles tenían roles importantes en la administración pública y privada, la economía y otros sectores. Y su partida afectó la estabilidad en diversas áreas. Afectó en la materia económica, especialmente en sectores donde los españoles tenían inversiones y participación. La pérdida de estas inversiones contribuyó a nuevos desafíos económicos durante este periodo, sumando a los que México ya tenía de por sí. A pesar de la expulsión, las tensiones sociales y políticas no desaparecieron por completo. Los conflictos internos y las luchas de poder continuaron, marcando un periodo caracterizado por la inestabilidad y cambios políticos frecuentes. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. El día de hoy vimos como fue la expulsión de los españoles en México durante el siglo XIX. Primordialmente como ya vimos fue para enardecer la figura de la República Mexicana y confirmar el nacionalismo naciente en México. Pero por otra parte también hay que decir que se violaron derechos humanos y derechos fundamentales. Ya que estas personas podrían tener la libertad de estar en un país. Sin embargo, este episodio de la historia quedó plasmado así. Sin más mis amigos, si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos estamos viendo en próximos videos. ¡Wow señores! Ya terminó un muy buen video, me gustó muchísimo. La verdad es que sí, efectivamente. Yo creo que aparte de lo que Michelle nos cuenta, creo que también tuvieron que ver muchas cosas más de por medio para que hayan llegado a esto. Sí, el motivo de pronto de que se podría perder quizás un poco lo que es el nacionalismo o la identidad, sí puede ser porque a día de hoy existe una gran gentrificación en Ciudad de México, por ejemplo, y en muchos lugares mexicanos. Nos están llegando hartísima gente de todas partes del mundo y pues llega un momento en que a veces hay más personas extranjeras radicando en un lugar que las personas actuales o autóctonas y por ende pues se van perdiendo costumbres, se van perdiendo tradiciones y todo. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. ¿Es mala la mezcla? No. ¿Está mal que otras personas vengan? No. Pero que respeten las costumbres y lo demás. Y ya aunque muchas personas en varias ocasiones hemos visto, incluso yo he leído pequeños fragmentos en donde muchos dicen que en el caso de los españoles ellos vinieron a aportar y que existen muchísimas cosas en México que a día de hoy son parte de la mezcla. Por ejemplo, en el caso del polka, en el caso de cierto tipo de canciones y todo, ellos dicen que justamente viene de España y lo adoptan los mexicanos, los mexicanos lo llevan a otro nivel y por ende a día de hoy la ranchera es parte de México. El traje, la forma de vestirse, lo del charro y todo eso no es meramente 100% México. Es lo que aluden la mayoría. Pero por otro lado, bueno, no la mayoría, ciertas personas, no son todas. Por otro lado, también lo del habla. Sí, eso también, porque justamente, efectivamente, pues el habla, en el caso de México, la principal lengua autóctona que se habla es el náhuatl, existen muchísimas más, sí, pero a día de hoy es el mayor país hispanohablante que existe acá en el continente y en el mundo, con la mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo. Entonces, pues muchos aluden que en México se hablaba de otra forma y vinieron los españoles, en este caso, a hacer que hablemos nosotros, los que somos acá, hablemos como ellos, en este caso los mexicanos hablen como ellos para que se puedan comunicar porque supuestamente los mexicanos, en este caso, pues que todavía no se llaman mexicanos, las civilizaciones que se encontraban en ese tiempo en México no sabían hablar, sino que la forma de expresarse de ellos era una forma en la que ellos se entendían, pero ese no era un lenguaje, según ellos, el lenguaje lo tenían ellos y por ende empezaron a poner escuelas y demás cosas para enseñarles a hablar porque ellos no sabían expresarse, es lo que ellos decían. Bueno, no estoy hablando que siempre fue así, que todo fue así, todo no, sino que existe una parte de la historia contada por historiadores serios, respetado a lo largo de la historia, que aseguran esto. Entonces, cuando ellos vinieron, ellos les enseñaron y así un montón de cosas más que a día de hoy existen en México. Entonces, yo creo que parte de los mexicanos también, el que no respeten su lengua, porque en este caso, los españoles que vinieron para acá no utilizaron a muchas personas para que esas personas aprendan el lenguaje de los mexicanos y ellos puedan comunicarse con los mexicanos, en este caso, con los autóctonos de México, con la lengua que ellos hablaban, sino que querían que los de acá, porque somos incivilizados, aprendamos el lenguaje de ellos, porque no pudo haber sido al revés. Se supone que si yo voy a la casa de otra persona y yo soy el vecino, yo tengo que moverme y respetar los modales, la forma de hablar de esa persona. Por ende, si yo me voy a la sierra ecuatoriana y ellos hablan en un idioma, en quichua, claro que me gustaría comunicarme con una persona que también hable el español, estaría bacán. Pero si yo voy y quiero adentrarme en ese mundo, en esa cultura, en esos paisajes, en esas tradiciones, en esas costumbres, yo tengo que tratar de aprender lo de ellos para ser uno más de ellos, no querer que toda esa multitud, esos millones de personas, aprendan a hablar como yo, porque yo quién soy, para que aprendan a hablar como yo. Si yo me creo chévere, me creo la gran cosa, me creo la última Coca-Cola del desierto, ¿o qué? Yo tengo que aprender lo de ellos porque yo soy visita, yo no soy el anfitrión, los anfitriones ya estaban aquí. Entonces eso pasó y los mexicanos les dio coraje, o sea, bacán, ahora quieren que nos vistamos como ellos, que dejemos nuestras costumbres, ahora nos quieren enseñar a hablar de otra manera, ahora quieren que nosotros les sirvamos, que nosotros hagamos esto, que nosotros hagamos el otro, que utilicemos sus monedas, que nos aprendamos sus leyes, que respetemos no sé qué y no sé cuánto, y cuándo nos van a respetar. No, definitivamente la única manera de seguir siendo como somos, de seguir siendo nosotros, respetar nuestras raíces, y a todas las personas que ayer, por defender nuestro país, sacando a esta gente que vino como intruso a hacer tal, tal, tal cosa. Entonces, de pronto, algunos dirán, no, pero hicieron mal, ¿cómo los van a haber sacado y todo? Porque quizás se casaron muchos mexicanos en ese tiempo con los españoles y cómo los van a votar a ellos también. Pues yo creo que tuvieron que haber aquí medidas. Obviamente, los mexicanos, aunque tuvieron hijos con un español y ya fueron mestizos, no creo que los hayan querido votar. Creo que eso también hubo, pero es vacancísima la historia que Michelle cuenta, porque pues yo sí creo, en este caso, que ese tipo de cosas tuvo que haber pasado, porque a día de hoy todavía, a nivel de los españoles, siguen creyendo que nos conquistaron, conquistaron México. Disculpen que yo me entre tan así, efusivamente en este tema, porque pues yo soy ecuatoriano, pero es lo que pasó con nuestro continente. Entonces, y los mexicanos, existen muchos mexicanos, muchos sectores de México también, que a día de hoy no toleran lo que hacen los españoles. Ojo, no son todos, porque eso pasó hace 300, 200 años atrás, 400, 500 años atrás. No es lo que pasa a día de hoy. A día de hoy no puede venir un español a querer hacer cosas en México, porque los mexicanos tienen leyes que los defienden. Y también hay muchísimas formas, y hemos visto a lo largo de la historia, que a día de hoy no pueden hacer el chistecito que hicieron ayer, porque si se meten con un mexicano, se meten con más de 160 millones de... Y no solo ellos, sino que saltamos todos, porque a nosotros no nos gusta que vengan como buenos a querernos someter ni nada. Somos países libres. Y en el caso de México, eso es lo que estaba tratando de hacer, defender sus raíces. Habrán muchas personas que estén de acuerdo conmigo, habrán otras personas que no estén de acuerdo. A mí me encantaría leer sus comentarios en la parte de abajo. Es real que los españoles vinieron a apoyarnos, ellos solo nos ayudaron, y vinieron con buen corazón. O hicieron bien los mexicanos en hacer eso, porque hubieron muchos atropellos, hubieron mucha falta de respeto contra los mexicanos, dejen sus comentarios en la parte de abajo. Yo sí conozco un poquito más de la historia, pero si me extiendo, nos vamos a demorar después bastante. Ustedes van a decir, no, lo que queríamos es escuchar lo que Michelle decía, no lo que tú hablas. Pues bueno, dejen los comentarios en la parte de abajo, igual que a mí me gusta mucho leer sus opiniones, porque así también aprendo para poderme desenvolver bien en los próximos videos. Todavía, señores, ya saben que aquí hace falta una figura que le da realce al canal. No está. Les dejo saludos, que la sigan esperando, porque muy pronto va a volver a estar en el canal. Dejen los comentarios en la parte de abajo, todos aquellos que llegaron hasta aquí, qué les pareció esta parte. Si no han seguido todavía a Michelle, por favor váyanlo a seguir, porque este canal es buenísimo. La verdad que hay un montón de cosas que no se hallan en otro sitio, por eso les pedimos permiso. Vamos a dejar los enlaces directos para que después que ustedes vean este video, vayan directamente a su canal y se suscriban, para que hagan que este canal que trae estas historias, que no la cuenta en otro lado, vaya creciendo para que llegue a más mexicanos y conozcan parte de su historia. Ahora sí, habiendo dicho todo eso, voy a dejar por aquí a un lado cómo salimos en las demás redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. También en la descripción del video van a estar los enlaces. Si ustedes por algún motivo no saben cómo llegar, es muy sencillo, solo están a paso de un clic, dan un clic y listo, llegan directamente. También, si quieren dejarme más recomendaciones, sería genial, porque así voy a saber a qué les gustaría que yo reaccione en la próxima ocasión, ya acompañado por Nicky. Si se quedaron hasta este momento, pongan ahí, yo sí me vi al video hasta el final, para saber cuáles son los suscriptores fieles y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y así reaccionamos.